Más en la revista y nos vamos hasta la ciudad de La Paz. En nuestros estudios se encuentra la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, Mario Eugenia Choque. ...que quien no tiene la misma voz que el grupo, por ejemplo, de vocales, no es tomado en cuenta. ¿Por qué ocurre esto? Porque casi todos tienen el mismo discurso en sus renuncias. A ver, la vida institucional del Tribunal Supremo Electoral es la decisión de sala plena y también desde mi presidencia se ha siempre solicitado la participación de los tribunales departamentales. Entonces, talleres, seminarios, sobre todo de análisis de decisiones, de acuerdos, han sido parte de lo que son los tribunales departamentales y el Tribunal Supremo Electoral. Entonces, esa es la perspectiva de trabajo. La perspectiva de trabajo tiene que ver con coordinación entre el Tribunal Supremo Electoral y los tribunales departamentales. Todo acuerdo es sobre la base de eso. En cuanto a decisiones, vuelvo a insistir, las renuncias son decisiones personales. Y también estamos en Santa Cruz junto a Gabriela Oviedo. Adelante, con usted. Gracias, Natalia. Buenos días a nuestra invitada, Presidenta Choque. ¿Cómo se garantiza la confiabilidad del proceso electoral con todas esas renuncias y cuestionamientos que hemos conocido públicamente? Nosotros, dentro de nuestro mandato y en el marco de lo que es la transparencia, nuestro trabajo se desarrolla en base a un calendario electoral. Y este calendario tiene fechas, tiene tiempos, tiene compromisos y tiene la instancia de lo que es el proceso, el proceso electoral. Esa es la vida institucional. La vida institucional del Tribunal Electoral no depende de personas, depende de decisiones colectivas y depende de decisiones también de la sala plena y también depende de las salas, diremos, de los departamentos. No son decisiones de la presidencia en absoluto, son decisiones colectivas que toma sala plena. Lo que la gente en la calle ve, el Presidente del Estado dice que se tendrían que adelantar las elecciones. Al poco tiempo, el Tribunal Supremo Electoral sesiona y determina que las elecciones se van a adelantar. Incluso la conferencia episcopal asegura que hay autonomía, no hay autonomía en el Tribunal Supremo Electoral. ¿Qué responde usted a esto? Bueno, en el marco de lo que es el derecho a la libre expresión, se respeta, diremos, voces diferentes, pero es necesario aclarar que para nosotros, como Tribunal Supremo Electoral y órgano electoral, diremos, íntegro, nosotros tuvimos un taller 18 y 19 de marzo en Cochabamba, con la participación de las autoridades departamentales, de los diferentes departamentos, directores del Ceresi, también se han tenido instancias operativas, tanto de los departamentos como la instancia del Tribunal Supremo Electoral, en el que la decisión, hubo un acuerdo, y sobre la base de ese acuerdo se ha tomado. Pero coincidió con el querido del Presidente del Estado. No, no, nosotros le estoy diciendo, y déjeme un poquito explicarle, o sea, ha sido un acuerdo de lo que es la decisión, vamos a decir, el acuerdo de lo que ha sido la OEP en general. Se han hecho discusiones sobre lo que son decisiones técnicas y logísticas. Esta decisión tiene que ver con un desgaste logístico y técnico. Habla de Argentina y Uruguay, las elecciones. ¿Por qué? Por ejemplo, para las elecciones de la Argentina son los mismos recintos los que utilizamos. ¿Pero no se podía cambiar la fecha a los residentes de Argentina y de Uruguay y no a todo el país? ¿No era más fácil cambiar la fecha para estos grupos de personas? Para nosotros, bueno, ha sido una decisión de los tribunales también departamentales. Se ha tenido un debate. Ahí se han manejado muchos. Por ejemplo, bueno, mantener la fecha, pero esas dificultades, sobre todo técnicas y logísticas, pensar también que podía ser el 3 de noviembre, para lo cual no necesitábamos ninguna modificación de ley. Quiero mencionar que la decisión, el acuerdo, ha tenido que ver con cuestiones logísticas, técnicas, seguridad policial, recintos. Entonces, esa ha sido la instancia a la que nos llevó este acuerdo. De hecho, ¿qué entonces se me está diciendo, y a todo el país, que es coincidencia que ustedes hayan decidido lo mismo que pidió en su momento el presidente y las personas en función de gobierno? Ha sido, reitero, ha sido una decisión unánime de la OEP en general. La fecha está cerrada, porque el presidente de la Cámara de Diputados, cuando se modificó la ley electoral, dijo, esta fecha no está cerrada, podría ser cambiada. ¿Va a ser esa la definitiva? Hablamos de 20 de octubre, elecciones generales en Bolivia. Nosotros hicimos una propuesta, y siempre, esa propuesta es sujeta a la decisión de la Asamblea, pero nosotros, como Tribunal Supremo Electoral, hemos llegado a ese acuerdo, y esa es la fecha. Pero, bueno, estamos esperando la decisión, diremos tanto, de la Asamblea. Usted me lo repite entonces, no es una fecha que está cerrada. ¿Cuándo se determina esto? Una vez que se apruebe en las instancias de la Asamblea. ¿Hablamos de la ley electoral? Así es. ¿Y son directamente ellos los que definen? Nosotros hicimos... ¿La propuesta que es 20 de octubre? Así es. Entonces, me dice que está en manos de asambleístas la potencial fecha de las elecciones generales. No está cerrado el tema todavía. Nosotros hicimos esa propuesta y será la decisión. Gabriel Loviedo, con usted más adelante, en otra entrevista nacional. Hasta más adelante, Natalia. Continuamos con más en la revista.